Personero del municipio de Arauca solicitó a las autoridades civiles y policiales más presencia en las calles de Arauca, también recibirá denuncias por hurto en las calles. La personería del municipio de Arauca hizo un llamado a las autoridades competente a prestar mayor vigilancia en las calles de la ciudad capital por el incremento de los hurtos a mano armada. Pues lamentablemente este Ministerio Público está bastante preocupante por esta situación que viene presentándose en el territorio del municipio de Arauca. Lamentablemente lo que hemos manifestado en otros espacios, lo que hemos dialogado con algunas instituciones, hace falta fuerza pública en el municipio de Arauca. Aquí no hay lo suficiente policía y demás fuerzas militares para que hagan un cubrimiento total del municipio y que permitan de una u otra manera poder frenar esta ola de hurtos, esta ola de desmanes que vienen realizando personas de mal corazón, personas que lo único que buscan es dañar, afectar a las personas sin importar el sexo, sin importar edad, no están teniendo absolutamente nada, simplemente van, esperan su presa, las echan y de esa manera cometen su delito. El personero del municipio de Arauca, Alessander Rivera, le hizo un llamado a las autoridades civiles y policiales a trabajar en conjunto en contra de la inseguridad que se está presentando. Es lamentable la situación, hacemos un llamado a la fuerza pública, hacemos un llamado a las instituciones, a la alcaldía, a la gobernación, para que nos vinculemos, que trabajemos en equipo, para poder gestionar a nivel nacional más fuerza pública, más apoyo, más policía, porque lamentablemente aquí no hay lo suficiente, reitero, no hay policía que pueda cumplir con todas las actividades a diario que se presentan en el municipio y que a su vez tenemos esa falta de presencia que está llevando a todos estos delitos. El jefe del Ministerio Público dijo que en la personería también se reciben denuncias por hurtos en las calles. Claro, desde el punto de vista que yo siempre manejo del trabajo interinstitucional, la personería también está recepcionando denuncias. ¿Qué hacemos nosotros? Desde el momento en que iniciamos con la pandemia siempre hemos estado atentos a recibir todas las quejas que se vienen presentando de denuncias en la personería. Nosotros las recepcionamos de esta manera, nosotros las montamos en el mismo sistema, la enviamos a través de los correos electrónicos autorizados por la Fiscalía General de la Nación para que allí quede erradicado de una vez la denuncia. Entonces ese es un apoyo que estamos dando a través de la personería, a todas las personas, porque no todos tienen la manera de desplazarse, hasta allá por seguridad no lo hacen. Algunas personas no se sienten con confianza suficiente para ir a colocar la denuncia, otras personas no tienen los medios idóneos como es el internet, los equipos electrónicos para hacerlo y de esta manera la personería está ofreciendo ese apoyo interinstitucional. Rivera manifestó que en algunos barrios de la capital araucana no se ve presencia policial. Sí, es lamentable lo que dijo Carlos. Nosotros desde la personería hemos hecho algunos recorridos por algunos barrios, por algunas comunas de nuestro municipio y lamentablemente se puede observar de que es muy poca la presencia de fuerza pública, es decir, casi nula. Entonces ese es el trabajo que debemos hacer, ese es el llamado que estoy haciendo para que por favor se gestionen a través de las personas encargadas, de las secretarías, de las instituciones encargadas de gestionar a nivel nacional la más presencia de fuerza pública para el municipio de Arauca que en este momento la necesitamos. Por último, hizo un llamado a la comunidad en general para que no se tomen la justicia por sus propias manos. Bueno, esto es un tema que hay que tocarlo con mucho respeto, igual de todas maneras hay que ver que hay una norma, hay una ley que establece cuáles son los procedimientos ante situaciones de riesgos. Hay que ser, digamoslo así, responsables al momento de dar apreciaciones de este contexto, pues toda vez que genera un riesgo a la comunidad mayor. Sabemos muy bien que evidentemente, como se ha evidenciado a nivel nacional, cuando las personas de una u otra manera pues han tomado, digamos esto, por su propia mano la ley, por decirlo así, han salido afectadas. Entonces, sabemos y tenemos en cuenta que estamos viviendo una situación bastante difícil, pero un ladrón va con una visión y con un objetivo que es dañar y afectar a la persona. Nosotros, como gente del común, no estamos preparados para poder atacar o poder responder a un ataque y vamos a salir más lesionados. Entonces, hay que ser muy prudentes y muy cuidadosos y responsables a través de los mensajes que damos en los medios de comunicación. Las personas afectadas o testigas deben de denunciar a los delincuentes con el fin de dar con la captura de estos ladrones.